Según la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, subunidad de apoyo, estas son las estadísticas de la vergüenza. Las mayores arterias fluviales que cruzan el país de sur a norte son los ríos Cauca y Magdalene, verdaderos cementerios de cuerpos sin identificación que en Colombia son conocidos con la sigla NN, una sigla de infamia, dolor y olvido. El terror difuso que dejó a su paso gran cantidad de fosas comunes, individuales y colectivas, depósitos de huesos en abismos y basureros, y numerosas tumbas en la parte trasera de los cementerios de los pueblos. ¿Por qué esclarecer y recordar tantas atrocidades perpetradas en Colombia? ¿Para qué entonces reconstruir la historia y la memoria de esos hechos tan terribles? ¿No sería mejor enterrarlos en el olvido perpetuo? El deber de memoria está lleno de esperanza, la lucha por reconstruir la historia y recuperar la memoria de hechos como los de Trujillo, o el Salado, o Matiripán. Una larga historia. Un esfuerzo deliberado por hacer al menos un poco de justicia a las víctimas de esas atrocidades y por lograr que horrores de esa naturaleza no queden en la impunidad, en el olvido y nunca, jamás se repitan. El paramilitarismo es de alguna medida una herencia del siglo XIX y una herencia que todavía funciona y que fue muy activa y muy vigente en los años 50. Los chuladitas, los pájaros, las guerrillas de paz y todas estas formas de organización que tiene el establecimiento por medio del Estado para liquidar la oposición. Es una historia que se expresa, digamos así, en lo que hoy vive el país como guerra. Las víctimas no eligieron ser víctimas, ellos no eligieron ser víctimas y que merecen conocer la verdad, merecen respeto. Puesto que para nosotros es vital mantener viva la memoria de nuestros seres queridos, ellos son el motor de nuestra resistencia, ellos y ellas son la razón de nuestra lucha. Es importante demostrar además que eran hombres y mujeres campesinas, trabajadores, que aportaban a un proceso social. El trabajo de reconstrucción de la historia hecho por la Comisión de Memoria nos permite llevar la historia de los sucesos violentos de Trujillo a un escenario mundial. En él y para nosotros esperamos que se conozca lo que pasó en Trujillo. Se conocerá la verdad de los hechos y la evidente responsabilidad del Estado, además de la total impunidad y la no reparación que hoy, 18 años de la masacre, sigue latente. Esperamos con este informe que el mundo ponga los ojos en Trujillo y nos apoyen en el proceso de búsqueda de justicia. Que algún día los victimarios sean castigados y las familias reparadas integralmente. Esperamos además que nuestra historia y la de muchas comunidades que sufrimos los crímenes cometidos por el Estado, sea conocida con el propósito de que nunca más estos crímenes vuelvan a ocurrir. Gracias. Esta memoria, ese grito de rabia, pero también de dignidad, de justicia, resuene por todo el país, por todo Colombia. Porque todavía el caso Trujillo está en la total impunidad, 100%. Para comenzar a hablar necesitan condiciones, necesitan unos marcos normativos que les permita hacer su función de denuncia. Y necesitan unos marcos de protección. Es decir, yo lo que percibo en la sociedad colombiana en este momento es que la gente sigue preocupada por la seguridad, obviamente. Está comenzando a hablar, a pesar de las condiciones limitadísimas de seguridad. Pero eso no nos exonera a nosotros como parte de la sociedad, ni al Estado, de la responsabilidad de tomar todas las medidas para hacer efectiva esa seguridad una vez que las víctimas depositan su palabra. Que la depositen en una instancia judicial, o la depositen en una instancia como esta de memoria histórica, o la depositen en otros escenarios de construcción social. Nosotros no nos consideramos los únicos depositarios de la palabra y de la denuncia de la gente. Si hay algo rico en esta sociedad es la multiplicidad de expresiones locales y regionales de memoria. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional manifestaba en el año 2006 el Proyecto de Ley Justicia y Paz, Decreto Ley 975 del 2005, no cumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Además, agrava el problema endémico de la impunidad en Colombia y entraña el peligro de que los paramilitares desmovilizados se reintegren en el conflicto armado. Gracias. 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 Gracias.